Hola, soy Juan Carlos Hernández del Hospital Roberto del Río de Santiago de Chile y junto a Óscar Torrealba, también del Hospital Roberto del Río de Santiago de Chile de Traumatología Infantil, les vamos a mostrar una situación clínica de una niña que nos consultó por un dolor traumático de rodilla. Hola Óscar, ¿cómo estáis? Hola doctor. ¿Qué estás? Doctor, justo le iba a pedir ayuda. Tengo un caso de una paciente, una niñita de 4 años, que hace 6 semanas se cayó de la cama y cayó al suelo golpeándose la rodilla izquierda. Estuvo con dolor, la atendieron a las 3 semanas en el policlínico y le hicieron radiografía, no tenía nada en la radiografía. Vuelve a consultar ahora, 3 semanas después, porque persiste con dolor. Le examiné la rodilla, veo la radiografía y no le encuentro nada. ¿Me puede ayudar, por favor? Óscar, la niña se cayó de la cama y se pegó en la rodilla. ¿Le examinaron la cadera? No, doctor, no se la examiné. Bien. Vuelve al box, examina la cadera, si le parece algo sugerente o extraño, pídele una radiografía, voy y vuelvo y conversamos. Ya, gracias, doctor. Óscar, ¿qué pasó con la paciente? ¿La viste? ¿Le examinaste la rodilla? ¿Le examinaste la cadera? ¿Qué hiciste? Doctor, sí, le examiné la cadera y sí le dolía la cadera izquierda. Tenía limitación en los rangos de movimiento y la verdad es que sí tenía dolor en la cadera izquierda. Tengo la radiografía, ¿la puede ver? Veámosla. Veo que esta es la radiografía. Para que veas, Óscar, que aun cuando existe el antecedente evidente de un trauma de rodilla en un niño, todos los niños se caen, por lo que debemos sospechar otras lesiones más allá de las que te comentan. Si no bien es cierto, en este caso la niña tuvo un golpe directo en la rodilla, su lesión estaba en la cadera y el dolor se transmitía al muslo y la rodilla. Por lo tanto, esta paciente nos enseña que ante un dolor de rodilla siempre debemos examinar la cadera y así nos evitaremos diagnósticos tardíos. Gracias. Gracias.